Entramos, ah bueno tambien No voy a dormir todavía, dadme un segundo Porque fijaos como tenemos el pico Vamos a aprovechar Lo siento gatito, va No, no, el copyright, el copyright Leonarda 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 No 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 Leonarda No Leonarda Status Alive Dapper Status Alive Tallulah Status Alive Bobby Status Alive Cheyenne Status Alive Ramon Status Alive Alive Vale, vale Teyenne No Teyenne No No Juana flipa Dead Juana flipa No 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 Seis Días Pa' Que muera Leonarda Diamantes Han Habilitado Su Madre Pero Pero Esto Te dan Una De cal Y te dan Una De arena Como Es Esto Es decir Me Habilitan Los Diamantes Pero Mi hija Muere En Siete Días Comu 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 Gracias.